Hola Mikuki me encuentro en el primar para grabar cosillas sin que si no queréis perder el vídeo empezamos. Bueno Mikuki, como he dicho en la introducción, mirad que maleta más chula, metaliza, es una maleta para pared de viaje, estáis viendo, con ruedas, es chica y vale 40 euros. Tenemos otra más chiquitilla todavía en azul, súper mona, súper mona, que vale, os voy a decir con tu bal, vale 35 euros. Esta maleta la puedes llevar en cabina perfectamente porque es súper chiquitilla. Esta, que es azul, mirad azul, preciosa, viene con su, para transportarla con sus ruedas, todas vienen con sus ruedas. Esta vale, os voy a decir con tu bal. No lo pone, no lo pone, no lo pone con tu bal. Os voy a decir con tu bal la maleta. No lo pone con tu bal, pero entre 35, más o menos. Después tenemos la misma que he enseñado. Esta, la tenemos en grande, con sus ruedas, esta es grande. Aquí le caben muchísimas cosas, muchísimas cosas y vale 55 euros. Y tenemos esta, amarilla, súper mona, súper mona, también, también, también vale 55 euros. Y la tenemos también chiquitaja. La tenemos también chiquitaja, que vale, os voy a decir a ver cuánto vale, a ver si tiene alguna el precio. No, no tiene ninguna el precio, pero entre 35 y 40 euros vale la chiquitaja. Como estáis viendo, tenemos la misma en rosita, os he enseñado antes. Esta para cabina vale, muy chula. Y tenemos la misma, de 30, vale 30 euros, esta, es gris. Mira, el acabado. También la podéis poner en cabina. Esta sí la podéis poner en cabina. Y tenemos esta, que vale 60 euros, de Mickey y Minnie. No sé si se podrá ver el dibujo. Es súper grande y vale 60 euros. Muy chula. Tenemos esa, en chiquitita, para llevarse 4 o 5 cosas para un fin de semana. Vale, para mirar qué cosas más bonitas. Y vale 35 euros, como estáis viendo. Aquí tenemos también el conjunto en azul. Pero el conjunto en azul, es de Lilo y Astil. Os voy a enseñar. Mira, de Lilo y Astil. Esta es la chica. Que os voy a decir cuánto vale. Si yo sé, si yo veo, si yo veo en algún momento cuánto vale, os diré cuánto vale, porque no pone cuánto vale. A ver, que os enseñe cuánto vale. Madre mía. 45 euros. La chica. 45 euros esta. Esta la podéis meter en cabina perfectamente. Y esta que es grande, la podéis llevar las dos. Perfectamente. Que vale 60 euros. Como estáis. Muy chula. Y después tenemos esta, que es para viajes más largos, para meter toda clase de ropa, toda clase de cosas, a 65 euros. El material más de viaje. Tenemos un bolsillo en la parte de delante, con su jugada. Muy chula, la verdad. Y esta, en blanco, en color metalizado. Rosa, dorado. Muy chula, a 40 euros. Os voy a enseñarnos más que maletas y cosas de viaje. Y tenemos esta. Esta que me ha encantado. Si yo me tendría que ir algún día a un viaje, me llevaría una de estas. De Mickey, Minnie y todos los personajes de Mickey. Esta es súper grande. Aquí le caben de todo. Y vale exactamente cuánto vale, os voy a decir cuánto vale. 60 euros. Esta es grande. Esta es grande, no la tenemos chiquitilla. Antes sí la teníamos chiquitilla, pero ya no. Y tenemos esta también, de Mickey, Minnie. Nos la enseñamos. Es negra. Por ejemplo, para la cabina. Vale. Y también vale 45 euros. Que está muy chula. Y después pues tenemos accesorios para el viaje. Pues esto, una máscara para dormir, 2 euros. Para poner el nombre, en rosita, a 2,50 euros. Para el pasaporte, a 3,50 euros. Almohadillas para el cuello, a 7 euros. De Harry Potter también. De Harry Potter vale 8 euros. Tenemos esto para poner nombre, en naranjita. Esto que no se lo caen. Supuestamente para poner peso. 6 euros. Y ya pues. Esto. 2 euros. Ya pues tenemos muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Que han dado a 2 euros. Y pues esto es, esto ya. Estas son cosas más, más, más de Lili de Asti. Para poner los nombres de Lili de Asti. De Harry Potter. De los Malve. De Antifaz de Lili de Asti. A 3 euros. Y tenemos. Para el cuello. De Lili de Asti. A. A como es. Os voy a decir como es. A 9 euros. Bueno, mis cookies. Espero que os haya gustado el vídeo de maletas y complementos para el viaje. Del primal. Espero que os haya gustado. Dale un dedico arriba. Suscríbete. Si no, te has suscrito. Y os dejaré en la cajita de información. Mi Instagram y mi TikTok. Espero que os haya gustado el vídeo de las maletas. Que me ha encantado esta. A mí. Pero. Chiquitita también está muy mona. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.